Si yo os digo, tenéis que hacer un programa que reste en vez de suma y no me vaya ahí escribito otra vez, no, archivo guardar como, pone p603 resta por ejemplo, y que hay que cambiar para que reste en vez de suma, bueno, esto no hace falta cambiarlo, pero si ponéis aquí resta mejor, paséis eso y nos vamos, ¿vale? Vamos a ir para donde está toco, ¿vale? Espera, vamos a ir.